Capitán Arrambó ¡Es una misión para los Vengadores! Y la Capitana Arrambó ¡Espera! Nombre Hola Estamos buscando a Kamala Khan ¿He entrado? Verás, nuestros poderes están conectados Yo puedo manipular la energía lumínica Y tú os lo puedo enseñar ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! Hola ¿Y nuestra hija? ¿Dónde estabas tú? ¡Ay, mi madre! ¡Escudos! ¡Escudos! ¿Somos un equipo? No, no, de equipo nada No, de equipo nada ¡No! 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 ¡No!